¡Ahí va! ¡Palmitas! ¡Dale, para nada! ¡La última jornada! ¡Punto de encuentro de año! Buenas tardes, señor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Facundo López, emprendedor y fundador de Barilla. ¿De qué se trata esto? Facu y Eugenia nos lo van a contar. Es re novedoso. En principio, novedoso. En segundo, cuida el medio ambiente. Y en tercer lugar, lo vimos y se hubo gente que cuando nos presentamos en Bahía Blanca, era que nos encontramos, que decían, che, esto quiero para el campo porque después no se rompe. Y sí, es esto. Barilla para alambrado de plástico. Dos por dos y medio, súper flexible, súper resistente. Entre 45 y 50 años de vida útil. 45 y 50 años de vida útil. Con seis años. Y son nuevas tecnologías. ¿Más tecnología? Son de lo que hablaban ustedes. Nuevas tecnologías. ¿Cómo nueva tecnología en una varilla? La campo se actualiza, se actualiza aunque no parezca. No son todos drones, inteligencia artificial, como comentabas hoy, sino que también reciclamos, reutilizamos y le damos... ¿Reciclado? Todo reciclado. ¿Cómo reciclado? Todo reciclado, plástico de baja y alta densidad. Lo que es la bolsita, lo que es la botella de lavandina, la de shampoo, los bidones. ¿De un bidón hago una varilla? ¿Puedo armar el corral que estoy armando ahora? Dale, dale. Sí, 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 sí. Lo vendemos hasta con 10 años de garantía contra todo, menos fuego. Esa es una que quemamos, como para que vean. Cinco minutos de fuego expuesto, concentrado, queda así. Pero contra el fuego no hay mucho que hacer, lamentablemente. Sea de plástico, sea de madera, lo come. Paco, contame, ¿cómo surge varilla? Varilla surge de la posibilidad de justamente reciclar y poder ubicar el plástico en algo funcional para el campo. Funcional. Como dijiste, de una botella de lavandina o de una bolsita que usé para traer la carne de la carnicería, hicimos esto. ¿Cómo es el proceso? El proceso se selecciona, se tritura, se funde, se pelletiza, como el pellet que le dan a algunos animales, pero en este caso en plástico. Se mete en una máquina que lo derrite, lo pasa a 200 grados, concentrado, lo inyecta, lo hacemos por el proceso de inyección de plástico y quedan las varillitas. Y me dura 40, 50 años. Sí, colaboramos con una tesis de un ingeniero civil justo acá de la ciudad de Paraná, así que nos tomamos de esos estudios que hicieron en el laboratorio. Yo te veo muy joven. Yo les cuento, a él lo conocí en TN, en una nota que sale de Varilla. ¿Cómo te metés en este negocio, vos siendo tan joven? Y vi la oportunidad, vi la beta y arranqué. Arranqué con el sueño, con el proyecto, con más ganas que otra cosa. No tengo nada que ver con el campo, les aclaro. Les aclaro porque por ahí piensan que tengo campo o algo. No, no, no. Vi la beta, le metí. Aprendimos por YouTube, por Internet. Vos hablabas mucho del tema de los celulares. Hoy está todo en el celular, en Google, en YouTube. De a poquito, cuando vi que llegué al tope de la productividad, yo hacía trabajando todo el día 50 varillas por día. Cuando vi que llegué al tope, busqué financiamiento por cualquier medio porque le veía mucho, mucho, mucho futuro. Es decir, me llamaban de Córdoba que querían 2.000 varillas. Y sí, yo encantado de la vida, pero me tenía que estar dos meses para hacerle el pedido. Claro. Entonces se me truncaban las ventas. Busco financiamiento, justamente pongo la cara, me pongo la camiseta, en TN, en La Nación, en todos los diarios, todos los lugares donde pude tocar la puerta, iba y le metía. Hasta que llegó la gente que se asoció conmigo. Y hoy en día estamos tercerizando todo. ¿Y cuántas varillas producen por día? Mirá, por día, 480. ¿480? Hacer 50 por día, hacer 60 por hora. Y las redes sociales, no solamente del financiamiento, ¿qué te permitieron? No, exponer, mostrar, salir, chocarme con todas las personas y poder ofrecer esto. No sé si es la primera vez que lo ven ustedes o si han visto capaz que la publicidad, hicimos mucha publicidad por redes nosotros. Ya que es algo nuevo, cuesta por ahí convencer al abuelo, al papá, personas que toda la vida le compraron a Juan el Carpintero y hasta que Juan el Carpintero no tenga esta mercadería en su local, olvídate que lo convencés. ¿Las puedo agujerear? Sí, 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 justamente. ¿Con un taladro normal? Con un taladro normal, se trabaja igual que la madera. Esta está agujereada con 7 hilos para lo que es oveja. Ok. Agujereada y todo, no pierde la flexibilidad. La otra también es flexible. ¿Por qué hay diferentes tamaños? Hay dos tamaños. Esta es la que ofrecemos para corrales, más que nada. Sí. Esta es la que tiene otras dimensiones, la alargamos hace dos meses porque los clientes la veían a esa muy fina para corrales y queríamos completar el circuito, ofrecerlas para todo, ofrecerlas agujereadas con la posibilidad que les llegue al productor listas para colocar. Pacu, ¿qué le decís a ellos como emprendedor, como un joven que apuesta a la cadena de ganados y carne porque en definitiva las varillas son utilizadas en la producción ganadera y en la agricultura? ¿Qué les decís? Yo les digo que luchen por sus sueños, que los sueñen y cuando despierten salgan a realizarlos. Que los sueños se cumplen, que yo desde muy abajo, desde muy, 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 muy abajo arranqué y estaré donde estoy. Para mí es una locura. Muchas gracias. Díganlo en redes, un aplauso para la paz.